César Chávez, el líder hispanoamericano de los campesinos, nació en Arizona en 1927. En la década de 1930, su familia se mudó a California y se convirtieron en trabajadores migrantes, lo que significaba que viajaban de un lugar a otro para cosechar cultivos como lechuga, zanahorias, uvas y algodón. Se movían con tanta frecuencia que César dijo que asistió a más de 30 escuelas primarias. Cuando era adolescente, César dejó la escuela para trabajar en los campos con su padre y permitir que su madre se quedara en casa. Durante su adultez, se dio cuenta que los dueños de los campos agrícolas no trataban a sus trabajadores de manera justa. Ellos trabajaban largas horas a cambio de muy poca paga. Además, podrían ser despedidos en cualquier momento y no tenían seguro médico. César leyó sobre cómo otras personas en otras partes del mundo habían tratado de cambiar las cosas. A César le gustaba en particular la forma en que Mahatma Gandhi, el líder en la India, había luchado para obtener la independencia de su país sin el uso de la violencia. Esto era justo lo que César quería, mejorar las condiciones de trabajo para los trabajadores migrantes de manera pacífica. César Chávez organizó la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, a la cual muchos trabajadores migrantes hispanos se unieron. Ellos harían huelga o se negarían a trabajar, a no ser que los dueños de los campos agrícolas firmaran un contrato prometiendo mejores condiciones salariales y de vida. Chávez también le pidió a la gente que no compraran cultivos crecidos por esos agricultores. La huelga más famosa fue contra los dueños de las plantaciones de uvas. Esta huelga duró por mucho tiempo, pero finalmente los cultivadores firmaron los contratos. César Chávez murió en 1993. En su honor, cada 31 de marzo se celebra el Día de César Chávez en los estados de California, Colorado y Texas. Incluso hay parques, carreteras y escuelas que llevan su nombre. Estos nos recuerdan del largo trabajo y el éxito que César Chávez logró en ayudar a los trabajadores migrantes.